Música Eh, quiero decirte, quiero decirte, quiero decirte Que no tiene límite el amor que siento por ti, siento por ti Si es que tu, mi beso, mi beso No puedo dejar de momento, no te andas de tu aliento Si es que tu, mi beso, mi beso No puedo dejar de momento, no te andas de tu aliento Si tu te vas, mi amor, si tu te quedas, aquí estoy Haga todo tu cuerpo, ven a devorarte Si tu te vas, mi amor, si tu te quedas, aquí estoy Haga todo tu cuerpo, ven a devorarte Mi corazón es tuyo, tu corazón es mío Recuerdo aquel día, siempre el amor en el río Cinco de la mañana, nos mojaba el rocío Hasta en mi vida, no deseo, te has cambiado mi brillo Cuando estuve con el changa, me convirtió en un niño Me dio su magia, cuando necesitaba cariño Me da ánimo, y yo nunca me vindo Con toda esa briga por el agua que en mi vida yo brindo D.K. with her in the room Vives en mi sueño No puedo dejar de momento, ni nada me dejo aliento Es que tu, mi beso, mi beso en mi sueño No puedo dejar de momento, ni nada me dejo aliento Si tu te vas, mi amor, si tu te quedas, aquí estoy Para donde cuerpo, ven a devorarte Si tu te vas, mi amor, si tu te quedas, aquí estoy Para donde cuerpo, ven a devorarte Estoy enamorado de ti, emocionado entre ti Ayúdame a seguir, no me dejes sola Exacta, la cintura me intacta Si es algo negativo, enseguida, se la tracta Muchas veces se cae y de rápido me levanta Hay tantas, pero yo no cambio a mi santa La que me enseñe a buscar el camino de Dios Que me dice que para pelear se necesitan dos Muy grande, si yo escucho su voz Mi gran princesa de mi corazón, la cortamos Si es que tu, mi beso, mi beso en mi No puedo dejar de momento, ni nada me dejo aliento Si es que tu, mi beso, mi beso en mi No puedo dejar de momento, ni nada me dejo aliento Si tu te vas, mi amor, si tu te quedas, aquí estoy Para donde cuerpo, ven a devorarte No puedo dejar de momento, ni nada me dejo aliento Si tu te quedas, mi amor, si tu te quedas, aquí estoy Para donde cuerpo, ven a devorarte Lo que siento es por ti, no sabes controlar, controlar, controlar Tu lo sabes, tu lo sabes Que roto, tío Mi coido, fiel y cuido, fiel y cuido Que roto, si tu te quedas, aquí estoy